¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, puto. Dale, pelado. Ahí está ahí. ¡Ah, no! No, hijo de puta. No, mami. Me cagué todo. Me cagué todo. No, mío, se hunde la balsa. Evo, Evo, Evo. Puto. No, 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 no... No, no. Que hijo de puta, vale. Me llego al fondo del mar, boludo. Bueno. Bueno, a ver. Vamo, no. No nos matemos, amigo. Estamos acá al lado del yate. Uy, me cagué. Me cagué, me cagué, boludo. Chup. Chup. ¿Qué? ¿Qué hace de otro? Está ahí probando el arco nuevo Dale Tocate, quiero Mira, devuelta el fuego Mira No, Nacho Tira la boca Supe la vela Supe la vela Supe la vela Soflaa la vela 220 Si caes de vuelta que onda? jajajajaja dale jody ay dale joddy boludo se cae solo boludo que le pasa ya estan todos ahi esta vamos nooo no se nadar boludo noos mio casi destruida una mas y esta destruido la balsa No, no, no No, no Ahí paré, ahí paré No Ay 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 Ay